7 con 11 minutos, 7 con 11 minutos, señor Jumblut, señor Jumblut, señor Jumblut, señor Jumblut, señor Jumblut, desevidentes, atención porque el gobierno confirmó la muerte de J.R. Esto el fin de semana en Colombia, 7 con 11. Esta es la imagen que trascendió desde Colombia. Se trata del asesinato de Junior Alexander Roldán Paredes. El gobierno ecuatoriano confirmó su identidad. Luego del cotejamiento necrodactilar y otras evidencias físicas como tatuajes, recibimos a través de un funcionario de la Fiscalía General de Colombia la ratificación de la identidad de la persona fallecida, confirmándose que corresponde a Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior. Por ahora se desconoce quién es el autor de su muerte. Además se indicó que no tendría relación con una pugna entre bandas narcodelictivas. Que de la información de inteligencia que se tiene hasta el momento, se establece que no se trataría de una acción entre grupos delincuenciales rivales. Está verificándose los alcances del atentado. Alias Junior fue hallado en un poblado rural, conocido como Vereda El Mango, del municipio de Fredonia, la tarde del sábado 6 de mayo. El segundo al mando de los choneros era prófugo de la justicia. Así lo recalcó el comandante general de la policía. Tras sufrir un atentado en la provincia del Guayas, en la cual habría sido lesionado específicamente en el sector El Triunfo, el 23 de marzo de 2023 es declarado prófugo de la justicia por incumplir la medida de uso del dispositivo de vigilancia electrónica y se emite la orden de captura. Los trámites legales correspondientes continuarán en las próximas horas a fin de formalizar los expedientes. No olvidemos que la persona antes indicada constituye uno de los blancos de alto valor y de interés del Estado. La Fiscalía colombiana realizará la investigación para hallar al culpable articulando sus acciones con las autoridades ecuatorianas.